pues yo me veo bien oigan anuncio parroquial al final del vídeo así que quédense para que vean lo que tengo para contarles hola amigos cómo están espero que estén súper súper bien que la estén pasando genial que estén teniendo un muy pero muy buen día y si no es así como siempre les digo ánimo yo soy viví para quienes no me conocen me presento y para quienes ya me conocen les doy la bienvenida nuevamente a mi canal megan me pesa demasiado el cabello ya necesito cortarme que es mucho ni se me sostiene bien mis chicos mis chicas mis chiques hoy estoy súper orgullosa de lo que vamos a hacer vamos a hacer una preciosura de preciosudez de la vida vamos a hacer joyería con arcilla de secado al aire pero si ustedes no consiguen pueden utilizar arcilla de horneado sólo que yo elegí está porque es mucho más práctica no necesita horno y no todo el mundo tiene horno en casa entonces más bien como porque todos pudiéramos hacerlo de hecho estos aretes que traigo los hice en el tutorial y me encantan me fascinan me encanta que uno pueda personalizar su joyería y por eso quise compartirlo con ustedes así que no más charla y de una vez vámonos al tutorial vamos a comenzar trabajando en una superficie de vidrio puede ser una mesa o puede ser el vidrio que sobrado de un marco de fotos ahora vamos a utilizar esta arcilla que es de secado al aire es mucho más fácil de trabajar pero si tú puedes conseguir arcilla polimérica maravilloso lo primero que va a hacer es una bolita y luego la voy a aplastar yo no tengo rodillo así que utilicé un tubo de pvc que tenía por ahí ahora vas a agarrar algo que sea pequeño o del tamaño que quieres tus aretes y de forma circular con este vas a hacer los cortes eliminas el exceso de masa y luego con un poquito de agua vas a redondear y a perfeccionar los bordes retiras y terminas de arreglar la pieza para que quede perfecta recuerda que siempre la puedes alisar con un poquito de agua ahora la ponemos en un papel film o un plástico que tengas por ahí y la dejamos reposar unas 24 horas mientras tanto vamos a hacer otras figuras en este caso vuelvo hago mi bolita la aplasto con el rodillo bueno el tubo de pvc y tengo unos moldes para hacer lunitas si no no te preocupes puedes hacer los círculos y luego cortar esos círculos para que parezcan medias lunas también es otros círculos pequeñitos y como mis moldes tenían la naricita de la media luna lo que hice fue quitarlas con un exacto alice todos los bordes con un poquito de agua y así es como me queda a estos les voy a hacer unos agujeros muy pequeñitos apenas para que pasen las argollas con las que los voy a colgar después de secado de 24 horas o un poquito más nos quedan así ahora lo que nos queda es lijar con una lija súper fina esta es número 1000 y luego de que estemos totalmente seguros que tenemos las piezas como queremos vamos a pasarles un trapito húmedo después vamos a pintar en este caso pinte de negro mis medialunas y los circulitos también les puse un poquito de esmalte transparente encima para darles brillo pero tú puedes utilizar un esmalte mate transparente ok esto está completamente seco y ahora le vamos a poner las argollas estas las consigues en tiendas de bisutería yo las armé de esta manera utilice tres argollas en cada uno si consiguen unas argollas más grandes sólo tienen que utilizar una y así es como quedan mis aretes de media luna a mí me parecen preciosos y están dentro de mis favoritos de este tutorial la siguiente idea es con los primeros círculos que cortamos a los círculos yo les voy a poner unos topitos que también los consigues donde venden bisutería o los puedes quitar de aretes que ya no utilizas con un poquito de pegamento instantáneo los adhieres y los dejas secar muy bien unas dos horas y luego estarán listos para que los pintes estos los pinté de blanco y una vez estuvo seca la primera capa de blanco con un pincel fino hice unas franjas negras a los lados igual deja volar tu imaginación puedes hacer lo que quieras también les puse un poco de esmalte transparente con brillo y así es como quedan para la siguiente idea lo único que cambia es el color vamos a utilizar un color verde en este caso es un verde tipo esmeralda y antes de que la pintura seque le voy a aplicar un poquito de este polvo escarchado dorado protegemos con el esmalte transparente sea mate o brillante y así es como nos quedan este fue una de las cortes que hice y con un texturizador les hice las ramitas de árboles ahora les puse los topitos atrás con pegamento instantáneo y simplemente voy a pintar estos si los hice en unos tonos un poco más tierra pero es básicamente lo mismo que hicimos antes terminamos de pintar dejamos que seque y luego protegemos con esmalte transparente brillante o mate y para finalizar dejé mis favoritos son las estrellitas que hice con algunos moldes que tenía les abrí huequitos y las dejé secar cuando ya estuvieron listas pues simplemente les puse un poquito del polvo escarchado que habíamos usado antes y luego esmalte transparente brillante las puse en unos aritos que compré en tiendas de bisutería y vean cómo quedan de preciosos aparte salen con todo lo que te pongas déjame saber cuál fue tu idea favorita en los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado que lo hayas disfrutado que este sí por favor lo hagas por favor porque es precioso el resultado es muy bonito y además está perfecto para estas épocas y de pronto quieren regalarle algo a sus novias a sus hermanas a sus amigas bueno no sé hay chicos que también se ponen aretes así que pueden personalizarlos y regalárselos a la persona que quieran ahora sí el anuncio que les dije que les iba a dar es que ya tengo tienda en amazon así que pueden ir a ver todo lo que les recomiendo todos mis favoritos y comprarlos si se antojan de algo el link les queda en la descripción y también los links a cada uno de los elementos que utilice en esta ocasión por si no los pueden conseguir en sus países los pueden conseguir en mi tienda de amazon ahora sí me despido pero por favor si te gustó este vídeo no olvides dejar tu manito con pulgar arriba poner este vídeo en favoritos compartirlo con tus amigos y suscribirte a este canal para que hagas parte de esta familia activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo los links a mis redes sociales les quedan abajo y también les aparecen aquí en pantalla así que no siendo más me despido y les mando un muy fuerte abrazo y buena vida